¡Aplausos! Entonces, yo voy a leer las preguntas como te lo recomendó el pan Aburla, José Leónio Correa, y para que el candidato haga una exposición de tipo general. Es la mayor realizando mientras tanto. Luis Conde Abuelo, del Partido del Pueblo, de ser el candidato presidencial de Novedad, llevaría al vicepresidente al segundo en la votación en las elecciones primarias. Diego Abria podría ser su secretario de Relaciones Exteriores. Corina López, en su plan de gobierno, ¿qué prioridad le daría a una ley de amnistía? Orlando Arriaga, considerando que el gobierno tiene 5 millones de votos virtuales, ¿qué es estar preparando en el BUC, en este caso sería la BUC, para contrarrestarlo? Rafael Cabrera, de ser electo presidente, ¿qué pasaría con los trabajadores que fueron votados injustamente de PDVSA? Joaquín Gómez, ¿cuál es su posición con el caso de la reclamación de Guyana? Astrid Gómez, ¿qué va a pasar con lo del periodo de PDVSA? Leonardo Camargo, ¿qué información hay respecto a la inscripción de los electores para las primarias y la presidencial del consulado de Miami y otras ciudades de Estados Unidos? Las preguntas más para la presidencialidad de la presidencialidad. Ernesto Acre, a manera de ejemplo, en Aida traemos a Miami estudiantes de Venezuela para enseñarles este sistema de gobierno de entrada. El presidente Carlos Andrés Pérez tuvo las becas de las mariscales de Yacucho, ¿cuáles son sus planes para recartar la educación que tanto va a faltar en Venezuela? Miguel Ángel Castillo, ¿dentro de su lista de prioridades, qué lugar ocupa el desarrollo del turismo y la capacitación y concientización del recurso humano venezolano de esta área? María Carolina Cárdenas, ¿cuál es el plan para el cambio de conciencia por la pérdida de valores de los venezolanos por la producción que existe actualmente a todo nivel? María Carolina Cárdenas, ¿cómo piensan defender su triunfo ante Chávez? ¿En qué le puede quitar la banda presidencial? Yo creo que son muchísimas, ¿no? Yo creo que debíamos dejárselas al candidato a formatar que él reflexione sobre eso y que pueda pensar en contraactividad y que dé una respuesta del tipo general. Muchísimas gracias. Bueno, déjenme por aquí tratar de... Aquí preguntan de los votos de jóvenes. Bueno, yo les pido a las madres que les digan a sus hijos que se voten. Que sí, que no. El tema de la apatía siempre está presente, pero oye, yo creo que hay que concepizar de lo que está en juego. En juego está el futuro. Y los que más tienen tiempo por delante son los jóvenes. Los que más tienen que disfrutar, la oportunidad de disfrutar un país un poquito son los jóvenes. Aquí me pregunta una, sobre algo que generalmente se repite. De usted resultar en candidato unitario para competir por el cargo de la presidencia de la República, ¿está usted dispuesto a defender hasta el final los votos de los venezolanos? Si fuera necesario, está con su vida. No le voy a decir algo, para que nos tengamos claros. Las elecciones se ganan o se pierden en día de la elección. Ninguna elección se gana una semana antes de la elección. Entonces, esa elección ya la habíamos ganado. Las elecciones se ganan o se pierden ese día. Y déjeme decirle otra cosa también. Las elecciones se ganan o se pierden si usted organiza su proceso. Si usted no pone gente a cuidar los votos, nadie se va a cuidar ni los votos ni van a cuidar los votos por ustedes. Cuando estábamos compitiendo por la gobernación, los del Partido Rojo le van a cuidar los votos. No, miren, esos son los votos, no se los quiten. Si usted no cuida sus votos, nadie va a cuidar sus votos. Ahora, es importante que sepamos que el proceso de votación depende de nosotros. Miembros de mesa, testigos de mesa. El proceso electoral, su éxito. El CNE puede poner obstáculos, el Consejo Nacional Electoral. Cadena no la regula. El ventajismo. Muchas cosas. Las dificultades muchas veces para el ingreso de los centros. Tenemos que estar pendientes de la auditoría. Le pueden poner a mí los obstáculos. Pero el proceso electoral, para que ustedes lo tengan claro, depende de nosotros. Los grandes protagonistas del proceso electoral, más allá de los electores, son los que organizan el proceso. Miembros de mesa, testigos de mesa. Si eso fuera así, que toda elección ya está cantada, que uno fuera gobernador, no se estén poniendo ustedes el cuento. Que es que el gobierno, porque es bueno, para darle la imagen de democracia, nos regala unos estados. Eso yo lo he escuchado, yo le doy un vídeo. Yo no puedo creer, ¿verdad? ¿Usted piensa eso? Aquí no le regalan nada a nadie. ¿Usted cree que el gobierno me regaló a mí la formación de... Mirá. No, porque es que crean allá en los Estados Unidos, allá en la OEA, en la ONU, porque es que allá hay democracia. Eso no es así. El mejor ejemplo fue el Congreso, la Asamblea Nacional. Reflexionemos las cosas muchas veces, hace falta la reflexión. Es importante. ¿Usted sabe, Ricardo, que nosotros hace unos años atrás nos retiramos a la elección? Porque, bueno, nosotros íbamos a legitimar el Congreso. Bueno, cinco años con un Congreso, un solo color. Y algunos dijeron, dos semanas se acabó ese Congreso. Y es que no fue con ese Congreso. Pasaron cinco años con ese Congreso. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que, sobre la base de las cosas que no han funcionado, no las vamos a volver a repetir. Entonces, el proceso electoral, yo soy de los que pienso, que nuestra Fuerza Armada, lo digo una y otra vez, y lo voy a seguir repitiendo, la Fuerza Armada venezolana es profundamente democrática. No se estén guiando ustedes por la opinión de una persona, dos personas. La Fuerza Armada no es un club de 300 personas. La Fuerza Armada, yo soy de los que pienso, que es una Fuerza Armada comprometida por la democracia de los venezolanos. Así la visualizo yo. ¿Qué esperamos en el futuro? Una Fuerza Armada profesional, mérito. Una Fuerza Armada donde la familia de la Fuerza Armada sea considerada en bienestar social. Pero hay personas que yo siento que, bueno, que creen que no hace falta votar, que ya el proceso está arreglado, a un lado para el otro. No, las elecciones se ganan o se pierden el día de las elecciones. Aquí está bien. Si usted llegase a la presidencia y Chávez le hiciese fraude, ¿estaría dispuesto a llamar a la desobediencia civil? Señores, primero tenemos que ganar las elecciones. Primero tenemos que ganar las elecciones. Primero tenemos que construir una alternativa que la estamos construyendo una mayoría. Que estamos en ese proceso de construcción. Porque es importante, se los digo con mucho respeto, la salida de Venezuela que estamos construyendo. Quien estamos aquí, quien les habla, es una salida democrática. Es la construcción de un proyecto democrático, productivamente democrático. ¿Qué estrategia tiene usted en la mesa de la unidad en caso de que el día de las elecciones en senencia resistan los resultados de un tiempo prudencial? Bueno, esto es parte de lo que tenemos que lidiar en nuestro país. Esto es parte del ventajismo. De que haya un proceso electoral automatizado y los resultados se tardan seis horas. Siete horas en tanto resultado. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que preparar. Parte de lo que significa tener observación internacional. De que nosotros tengamos un proceso electoral bien organizado, de modo que en este tipo de situaciones no las tengamos. Usted, aquí me preguntan si yo pondré a alguien que trabaja en el gobierno ni gabinete. Bueno. Yo no voy a trabajar con gente, con ministro desde gobierno. No, 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 no. Ah, sí. Sí. Nombre con ministro, bueno. No, no, no. Ahora que yo voy a trabajar con gente que hoy se pone la regla roja de trabajar en un ministerio, claro que voy a trabajar con él. Porque voy a trabajar con todo el clavo público que hay en Venezuela. Porque aquí no está planteada una votación, porque no está planteada una revancha. No vamos a una revancha en Venezuela. Cuando yo les digo de construir todas las condiciones para que todos los venezolanos regresen al país, es porque vamos a tener un país no polarizado y dividido, sino el encuentro de todos los venezolanos. Eso no es naif. Eso no es una cuestión allí que suena bonita. Ese es el futuro que tenemos que construir. Si no, no hay futuro en Venezuela. Si nosotros somos un país dividido, nuestro país nos va a avanzar. Esa es una gran verdad. Si nosotros tenemos un país unido donde cada quien tiene su rol que cumplir, el país avanza. Fíjense, bien como todas las preguntas. ¿Qué plan hay para el momento de la victoria si el señor este se niega a entregar? ¿Por qué acudieron al CNE para las primarias si sabemos que son unos tramposos? Todos queremos que los candidatos sean muy específicos a la verdad de sus planes para combatir la inseguridad. Bueno, fíjense, el proceso electoral de primaria primero no lo organiza el Consejo Nacional Electoral. Quiero, si no estaban informados, informarse. Se está utilizando la logística, máquina de votación, todo lo que es la logística, para poder desarrollar este proceso electoral con una logística que le pertenece a más al país. Eso no le pertenece a un partido político. El proceso electoral es absolutamente interno. Ninguna persona que vote en ese proceso electoral no va a quedar marcada. No queremos más listas en Venezuela, de ningún tipo. que nadie sienta de borde de ir a participar, porque eso significa quedar marcado. Es un proceso interno. Sin ningún tipo de marcar por parte del Consejo Nacional Electoral. Y con respecto a la inseguridad, en Gara 1 vamos a votar aquí para presentar un plan de gobierno, un programa de gobierno, la inseguridad, lo he dicho y lo repito, cada vez que puedo, la inseguridad para resolver el problema de la violencia, en Venezuela se necesita tres cosas. Tres. Educación. Nuestro Estado, Miranda, es el Estado que envía el más reposo de educación del país, porque creemos que la educación significa tener oportunidades el día de mañana. Todos los países que han tenido avance, todos los que han ido desarrollándose, todos han puesto el asiento de la educación. en la calidad de la educación, en tener educación. Educación es el camino para tener menos violencia. Segundo, empleo. Empleo, pero empleo de calidad. Y el tercero, que lo hacíamos comentar ahora, el sistema judicial. Ustedes, para que sepan, ustedes aquí, alcalde, porque usted sepa, en Venezuela, 92% de los asesinatos quedan impuestos. 92% de los asesinatos. El problema de la impunidad de Venezuela no es un tema político. Estoy hablando del peor de los delitos. Solamente 8% reciben condenos. Si usted tiene una sociedad donde comete un delito, no recibe un castigo, nunca va a dejar de delinquir. Mientras usted va generando todo lo que tiene que generar por la parte educativa. Pero si usted no tiene un sistema judicial que funcione, nunca va a poder reducir la violencia. Y eso es una realidad en este país. A este país se le pueden hacer muchas críticas, pero hay una cosa que yo destacaría como muy positiva. Usted aquí, aquí hay igualdad frente a la ley. Todos son iguales frente a la ley. Si usted comete un delito, usted recibe su castigo, sea que sea. Eso, nosotros en Venezuela necesitamos tener un sistema judicial que funcione. ¿Qué debe hacer el nuevo gobierno? Apoyar para que haya un sistema judicial que funcione. Ahí es donde podemos tener tantos. Si tenemos eso, si tenemos esas tres cosas, vamos a reducir la inseguridad en Venezuela. No les quede ninguna duda. No es solamente un tema de la policía. No es suficiente tener una buena policía y tener suficientes policías. Se trata de construir todas las condiciones estructurales para que nosotros podamos reducir la violencia. Si no, no la vamos a lograr reducir. aquí hay ya vimos la discusión de las electores, las personas que salieron de PDVSA. todos los que han adquirido un derecho, nadie puede conocerse. Tan sencillo como eso. Si usted trabajó 20 años, usted tiene un derecho por haber trabajado 20 años. que yo sepa el señor presidente que Dios intentó dar un golpe de Estado todos sus beneficios de ser miembro de la Fuerza Armada nunca le fueron negados. Ese es un tema que hay que sentarse se lo he dicho a muchos ex trabajadores de PDVSA, muchos hoy empleados en otras partes del mundo. Aquí hay que sentarse a revisar y buscar una solución al tema de las prestaciones sociales de todo lo que de todos los derechos que causaron los que trabajaron para el industrio petróleo. La mayoría de verdad hoy muchos de los que yo he tenido oportunidad ya están en otros países. Algunos le he dicho miren creo que hay que construir muchas cosas para que se aline a regresar. A muchos que he visto ya están en Arabia Saudita y en otros países ya como dicen empezaron allí otro camino. Yo creo que la industria petrolera de Venezuela sabe de la ciencia cierta en el brazo humano de esta nadie sabe la verdad de PDVSA cuánto estamos produciendo cuánto estamos enviando cuántos barriles de petróleo salen todos los días de Venezuela a otras partes no lo sabemos yo creo que tenemos que tener un diagnóstico claro de la industria para saber de dónde vamos a arrancar cuál va a ser el punto para tener una industria próspera porque el petróleo hoy en Venezuela es demasiado importante hoy más que nunca el petróleo si nosotros bajara el precio del petróleo en nuestro país entramos en una situación dramática y muy difícil hoy estamos importando prácticamente todo en Venezuela increíble todo la mayor parte de los alimentos los que tienen muchos años seguir a Venezuela la mayor parte de los alimentos son casi todos importados imagínense ustedes un país que tiene millones de hectáreas de tierras productivas ¿cuál es el problema? el modelo un modelo fracasado el Estado queriendo hacerse dueño de todo por ahí ahí estamos no avanzamos bueno para terminar ¿no? aquí pasaron hechos preguntas ¿a qué le dicen? ¿desea el candidato presidencial de la unidad llevaría vicepresidenta segundo votación en las elecciones primarias Diego Arria podría ser su secretario de Relaciones Exteriores mire yo respeto a todos los que están en esta carrera ahora les voy a decir algo tenemos planteado todavía quien va a ser ministro quien va a ser secretario quien va a ser primero hay que ganar las elecciones hay que ganar también hay que ganar el vicio que en el proyecto que hoy estamos formando pero primero hay que ganar la elección y nos la hemos ganado primero hay que ganarla ahora si les puedo decir nosotros estamos a la construcción de un proyecto profundamente renovadora en la política un proyecto de renovación significa llegar como lo que lo hablamos ahora en la reunión de la mesa no hay que ganar a ir a flores repartiendo campores aquí te toca el partido aquí te toca el 5 aquí te toca el 4 aquí te toca el 3 esa no puede ser la misión porque nosotros tenemos yo solo comentaba al alcalde así brevemente nosotros llegamos a esta situación en Venezuela por algo cuidado si no nos damos cuenta de eso no es que no es que íbamos en una autopista alfaltadita bonita con ojos de gato de marcado que tenemos muy pocas allá uno aquí viene y casi que se toma foto en la autopista se toma foto con los ojos de gato con eso porque eso no lo tenemos allá no usted ve en una autopista un ojo de gato algo pasó allí no entonces nosotros no hay que ir a poner una autopista con luces ojos de gato las bueno todas esas cosas respectivas uno ve la autopista que uno le ve aquí la velocidad y uno se asusta y que de repente caemos en un hueco y ahí estamos metidos en ese hueco no si pensamos así de verdad me disculpan la observación creo que estamos equivocados nosotros venimos en nuestro país cuando lo que queríamos era colapso es muy importante que reflexionemos con eso porque lo que queríamos colapso el sistema colapso porque cuando nos metemos en un cerro en Caracas y nos metemos por allí y subimos en cerro nos metemos en la parte más alta del cerro y vemos todo lo que hay nosotros nos preguntamos ¿cuál un país tan rico como el nuestro se permitió llegar a esta situación? entonces esa reflexión es importante hacer para darnos cuenta que hay que ir hacia adelante que las cosas tienen que cambiar pero no para ser un círculo vicioso sino hay que romper con el círculo vicioso porque si algo dentro de todo lo negativo que ha podido haber todos estos años si algo positivo ha dejado a muchas personas no diciendo simplemente a los bolígrafos a muchas personas es entender la realidad social que tenemos en Venezuela y que para que nuestro país tenga éxito tenemos que reducir la pobreza y que nosotros para poder reducir la pobreza tenemos que generar las condiciones de desarrollo para que el desarrollo en nuestro país el modelo nos permita reducir la pobreza pero si no reducimos la pobreza fracasamos si no reducimos la desigualdad fracasamos y aquí no queremos fracasar nosotros nos montamos en esto para fracasar y nos montamos en esto para fallar nos estamos montando en esto para tener éxito para que podamos venir de repente dentro de 5 o 10 años para que nos quede decir mire como Venezuela ha logrado generar tantos millones de empleos mire como controlamos la inflación mire como tenemos un país próspero mire como tenemos turismo mire como tenemos industrias básicas mire como tenemos el petróleo produciendo y tenemos el petróleo como palanca para que la economía se haya diversificado ese es el objetivo el objetivo es ese porque si no nos quedamos en vernos simplemente el obligo o en creer que íbamos en la autopista che y caemos en el hueco y el resultado en el hueco como bueno pinchamos los cautos no hemos podido reparar el carro y seguir la autopista que estaba bien no la autopista no estaba bien la autopista está como la que tenemos ahora ya el problema es que la autopista se nos ha dañado un poquito más el problema es que en tantos años el gobierno con una riqueza petrolera no hemos sido capaz de ni siquiera de confundir una autopista en Venezuela increíble pero siquiera entonces ese es el objetivo aquí hay muchas preguntas yo me las voy a llevar me las voy a llevar todas quiero ajá me quieren hacer un par de preguntas pero al aire o allá allá ah ok bueno en el satélite allá mire bueno finalmente aquí hay muchos amigos y hay otros que estoy conociendo hoy muchas personas que les he podido saludar no lo digo de la boca para afuera lo digo con mucha con mucho sentimiento yo quiero verlos a todos se quitarán allá en el suelo los quiero verlos los quiero verlos los quiero verlos todos regresando con tu maleta abriendo la casa que está ahí en el barrio los quiero verlos a todos construyendo este futuro que tenemos por nosotros a todos que no se queden años por fuera que el que quiera ir que tenga la oportunidad de ir que el que quiera ir y venir lo haga pero yo sé que todos tienen su corazón allá en Venezuela todos no he encontrado un venezolano que me diga que no está allá en Venezuela no he encontrado todavía en el primero y eso dice de lo que somos los venezolanos no todos los países tienen esa suerte de tener gente como nosotros como los venezolanos el sentido orgulloso se sentimos orgullosos de esta bandera de este color de sentirnos orgullosos de sentirnos de verdad que miren que el esfuerzo vale la pena quiero agradecerles a la mesa de la unidad aquí a todos a Pedro que ha estado con nosotros un rato a todos ustedes que compartieron muchas gracias por el recibimiento esperamos regresar más adelante ser atendidos con el mismo cariño y algo que si le puedo decir humildemente que por lo que a mi me corresponde tengan la plena seguridad que voy a hacer todo lo que tengo a mi alcance para que Venezuela cambie todo lo que tengo para que Venezuela cambie y sea lo que Venezuela quiere todo lo que uno tiene para Venezuela muchas gracias la plena se me suena a mi país que tiene más futuro que el pasado y a mi lado vamos a estar esperando a todos con mucho cariño con el pasado abierta siempre y a la calle una gran jornada sin ningún venezolano van a venir aquí a más a vacacionar muchas gracias gracias